Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. A dónde vas, dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue, con quién estás. Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Y se acaba por llorar. Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Y se acaba por llorar.